Carla Mejía. de poder perder la vida, aunque los pandilleros explicaron que ellos no tenían armas y que no pretendían hacerles daño, que incluso les habían dado alimentos, pues obviamente estar ahí encerrados con ellos de rehenes, esto le preocupaba a todos. Aquí afuera del preventivo de la zona 18 había una calma total, incluso no pareciera que se estaba viviendo esta situación, algunos estaban comiendo a la hora de cenar, otros estaban trabajando normal y en las afueras se observaba cómo estaban haciendo guardia normalmente. Los agentes de la Policía Nacional Civil se estuvieron haciendo presentes, estaban ingresando las patrullas, las ambulancias también, se vio dos en varias oportunidades y pues se estuvo monitoreando por parte de los agentes de la PNC que todo estuviera con calma. Se dijo que fue un diálogo, una mesa de diálogo donde lograron llegar a un acuerdo y ahorita ya ellos están libres afortunadamente. Los familiares de estas tres personas estarán muy preocupadas, pero la buena noticia es de que ellos están bien, no les pasó nada, ya están liberados, que era lo que más importaba en este momento. Hace unos minutos ingresaron los de la PDH, también estuvo una jueza porque se presentó una exhibición personal por parte del sistema penitenciario. No se sabe hasta ahorita a qué arreglos llegaron, pero lo más importante es que estos tres hombres van a llegar a su hogar sanos y salvos, Luis. Esto fue desde horas en la tarde cuando se dio a conocer esta situación porque lo que ellos pedían es que los pandilleros que fueron trasladados del preventivo de la zona 18 fueran devueltos nuevamente a este centro carcelario. Pero afortunadamente todo terminó bien a esta hora de la noche. Continuamos contigo, Luis. Muchas gracias, Carla Mejía. Gracias por la información que se constituye en una tranquilidad para estos guardias que fueron liberados en el centro preventivo de la zona 18. Cuatro de ellos inicialmente. Al final uno ya había, por cuestiones de salud, sido liberado y posteriormente estos tres, tal como lo da a conocer. Carla Mejía, estas son imágenes de los alrededores del preventivo de la zona 18, a las afueras del preventivo, en donde parecía no ser tan difícil la situación como la que se vivió en el infiernito, pero al final se temía por la vida de estos guardias. La situación ahora es el tema del control que mantienen las pandillas sobre los guardias del sistema penitenciario o el sistema carcelario de nuestro país, porque es un tema recurrente. Se dio el lunes, se vuelve a dar el jueves y siempre esto se constituye en una bomba de tiempo. Según las autoridades, obedece a una reorganización, a un reordenamiento que están teniendo para deshacinar las cárceles y también para tomar o retomar el control que eventualmente se ha perdido. Vamos a volver momentáneamente con lo que suceda allá en la zona 18 más adelante. Gracias a Carla Mejía y esta es la información de última hora que servimos para ustedes aquí en Noticias.